Hola niñas, bienvenidas a una nueva tuto historia. Pues les cuento que hoy vamos a hacer el complemento de esta uña. Yo a mi esta uña tanto me la quiero pegar. Es que esta divina. Bueno no, esta ya la vimos en la tuto historia pasada. Vamos a hacer el complemento de esta uñita. Yo ya tengo por acá el fondo listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este diseñito que se utiliza demasiado en navidad. Me parece súper lindo, entonces lo vamos a hacer en esto. Súper fácil, súper práctico. Yo estoy haciendo los de estos nuestros en semi permanente. Pero resulta que para hacer este diseño, estas rayitas, voy a utilizar tradicional. No hay ningún problema. ¿Cuál es el truco para usar tradicional en semi permanente? Que el diseño sea poquito. O sea, no es que vayan a maquillar toda la uña en tradicional. Y aplicarse en semi permanente. No. Simplemente unos cuantos diseñitos, unas cuantas rayitas, unas cuantas cositas. Y se puede. Listo, entonces hoy lo vamos a hacer así. Yo ya tengo acá mi paleta. También retiro esta uña. Voy a utilizar de azul oscuro. Este de Chic Fashion en el tono 51. Y unen. Miren que azul tan bello. O yo no sé, yo amo los azules así. Miren que estoy utilizando este esmolente. Y con un pincelito largo vamos a comenzar a hacer nuestras linecitas. Yo me acomodo. Que aquí me toca estar un poquito al revés. Entonces vamos a hacer primero la línea gruesa. ¿Cuál es el truco? Hacer dos líneas y luego rellenarlo. Para que nos quede recta. Entonces, esta primera va acá. Ahí me torsí. Bueno, vamos a solucionar. No se me complique. Como esta línea es una línea recta. Gruesa. No hay lío como si se tuercen un poquitico. Cosas así no. La pueden arreglar. No se me preocupe. Entonces, le van dando como el largo. Que ustedes quieren. De todas maneras, como esta base es semipermanente. Simplemente lo que puedo hacer es coger un algodoncito. Coble un poquito de removedor. Y lo paso. Y ya. No pasa nada. Porque como estoy utilizando tradicional sobre una base semi. Acuerden también de ir limpiando el pincel. Porque como es esmolte tradicional. Se suele secar. Y el pincel deja de funcionar. De fluir. De tener movimiento. Entonces tenganlo muy 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 en cuenta. Esto. Ya simplemente lo que uno hace es que le da como los toques finales. Que esta línea les quede lo más recta posible. Ahí ya queda. Ahora vamos a hacer la del otro lado. Voy a venir limpiando el pincel. Y no se les vaya a complicar. Por eso les digo yo que es más fácil hacerlo por partecitas. Para que les quede bien recta. Para que les quede bien recta. Se me fue. Apenas yo la arreglo. Los últimos toquecitos acá. Bueno. Pero no sé si. Yo creo que si vamos un poquito más gruesa. Voy a mirar. Y ya les muestro. Si si va más gruesa. Bueno. Ahí la puse un poquito más gruesa. Porque si va más gruesa. Ahora. Vamos a hacer. La línea. De los laditos. Espérenme. Yo limpio el pincel. Yo lo estoy limpiando con el removedor. Removedor normal. Porque como es tradicional. Entonces va. Una línea acá. Y otra más abajito. Así. Pero obviamente pues van gruesas. Algo así. Y todo lo llenamos. Y la otra. Va más arribita. Tipo con. Espérenme. Yo limpio el pincel. Y pongamos el pincel. Porque ya se secó. El que había sacado. Eso. Y va otro. Acá más abajito. Para simular. Las líneas gruesas. Y ya simplemente. Estamos. Rellenando. Las líneas. Las líneas. Listo. Limpiamos. Limpiamos súper bien el pincel. Porque vamos a hacer otra línea. Con ese mismo azul. Al otro lado. Es decir. Acá. Pero esta sí va delgadita. Ahora sí. Ahora. Volvemos a limpiar el pincel. Así. Así trabajen con. Con semi permanente. Con painting gel. Con lo que ustedes. Normalmente sean acostumbrados. A trabajar con pintura acrílica. Siempre. Pero siempre. 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 Limpien muy 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 bien. Los pinceles. Para poder seguir trabajando. Entre líneas. Porque el pincel se vuelve duro. Y ya es imposible. Trabajarlo. Entonces. Ahora vamos con blanco. Vamos a hacer unas líneas. Sobre el azul de las líneas de abajo. Así. Listo. Y otra. Línea blanca. Más arribita. Acá. Y otra. Línea blanca. En esta partecita de acá. Listo. Limpiamos el pincel. Y vamos a hacer otra linea blanca. Junto a la azul larga. Delgadita que tenemos. O sea. A este ladito. Así. Acompañando. Esta linecita. Esta linecita. ¿Sí ven cómo nos queda? Ahora. Vamos a utilizar. Un esmalte. De glitter dorado. Yo estoy utilizando este de Chic Fashion. El número 32. Y vamos a hacer unas líneas doradas. Sobre. Sobre las partecitas azules. Delgaditas. Que les queden. Lo más. Lo más delgaditos. Que ustedes puedan. Miren cómo va quedando. Ese toque dorado. Le da. Muy. Muy. Como un toque de elegancia. Al diseño. Y para mí. El dorado combina con todos los colores. En la. En todas las líneas gruesas. Esa también. Y en esa de acá. Estas líneas platidas también deben quedar muy bonitas. Y listo. Entonces ya va a esperar que se me seque bien. Y voy a hacerlo. Y voy a ponerlo mate. Entonces ya les muestro el resultado final. Y listo. Miren cómo quedaron. Estas dos uñitas. Las amé. Me encantaron. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima tutisaria.